El costo político ya está descontado y el gobierno tiene que vetar, porque de lo contrario se cae el acuerdo con el FMI. Esto ya está completamente descontado, pero de todas maneras, la encerrona del gobierno y de toda la política que está colocada acá se retrata solamente en un hecho, Antonio. El gobierno va a vetar hoy la ley y al mismo tiempo tiene congeladas las naftas por 60 días. ¿Por 60 nada más? Por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque, por un lado, el gobierno no puede frenar el tarifazo y al mismo tiempo todo el mundo sabe que el tarifazo es intolerable, inviable e intolerable económica y socialmente. Es impagable, Marcelo. ¿Cómo? Es impagable. Por supuesto. Entonces hay una encerrona. Si frena el tarifazo, se cae el acuerdo con el fondo. Si no lo frena, vamos a una enorme reacción popular que va a terminar estallando más temprano que tarde, más allá de que la política de la CGT, en el mejor de los casos, es hacer ahora un paro aislado y rutinario para dejar testimonio, ¿no es cierto?, de un rechazo a este veto. Pero lo de hoy, todo el episodio de hoy, la votación, el veto y todo más, va a quedar empequeñecido y oscurecido por lo que se viene. Y te voy a explicar por qué. Ayer trascendió que en la negociación con el fondo monetario, los técnicos del fondo le exigieron al gobierno que el dólar tiene que seguir flotando y tiene que seguir subiendo porque ellos no van a poner plata para que el gobierno venda dólares baratos a los que lo quieren comprar. Si se tiene que ir a 30 o más de 30, el fondo monetario no va a rescatar al gobierno y solo va a intervenir después que la devaluación se dispare con toda su fuerza. ¿Para qué? Para desvalorizar salarios, jubilaciones y todo lo demás. Pero eso tiene un impacto devastador sobre las tarifas, porque están dolarizadas. El tarifazo que hoy se va a frenar está calculado con un dólar a 18. Todavía no se corrigió el tarifazo que corresponde al 25 y se está hablando de un dólar de 30. Es decir, que vamos a una situación absolutamente convulsiva que va a dejar en pequeñecido inclusive el proyecto de hoy, que de todas maneras limita en una medida muy pequeña un tarifazo que ya 2016-2017 viene de 1.000 o 1.500%. El destino de esto, la salida de esto está en que indudablemente el movimiento obrero se ponga de pie y frene esto no simplemente con un paro para dar testimonio del veto, sino con un plan de lucha que derrote la política oficial. Todo este debate sobre las facturas que no se pueden pagar y demás muestra la inviabilidad del tarifazo. Y la encerrona de un gobierno, porque al mismo tiempo el tarifazo es inaplicable y el gobierno no puede renunciar al tarifazo. Porque si renuncia al tarifazo, se cae lo último que le queda de financiamiento internacional, que en muchos casos está asociado a tarifas dolarizadas. Pero esto es una política que en estos términos no tiene... Y luego viene la otra cuestión. Cuando se discute este problema de las tarifas y de las tasas de interés, sin embargo se busca rápidamente dar vuelta a la página al otro lado y ver cómo se rezarse de toda esa situación atacando los convenios laborales, atacando el derecho a trabajar y atacando el salario. Porque finalmente discutimos toda esta situación, pero se sigue hablando de paritarias con techo del 15%, con una inflación que no va a ser en ningún caso inferior ya al 30%, ¿no es cierto? Desde luego. Ahora, Marcelo, uno considera que con este dólar como está, esta devaluación que es brutal es de un 40%. Al salario se atacó de lleno. Sí. Por supuesto, y es el gran objetivo que tiene, porque cuando el FMI exige más devaluación, está buscando el camino más rápido para avanzar con el ajuste. Y dice lo siguiente, después ustedes hagan los despidos, hagan lo que prometieron que van a hacer. Pero nosotros ya hoy queremos una desvalorización del salario, de las jubilaciones y de los gastos sociales. Ahora, la devaluación tiene otra consecuencia. Aumenta el peso de la deuda externa, que es en dólares, sobre el conjunto de la economía. Esa deuda que era del 55% hace unos meses atrás, ahora ya representa más del 70% del Producto Bruto. Entonces, acá está en discusión, probablemente, como eventual salida de esta crisis, otro reciclaje, otra refinanciación de esta deuda externa, donde probablemente, de la cual formen parte, paradójicamente, los senadores que van a votar hoy este ultralimitado, digamos, recorte de tarifas, que tampoco se va a aplicar. Es decir que, digamos, hay una tiranía económica, sui generis, de acuerdo a lo que se decía acá, pero que se lleva adelante, a través de una coalición política de facto, que está integrada por los gobernadores del Partido Justicialista, Massa y todos los partidos que en estos años le han votado más de 100 leyes de ajuste al macrismo. Esa coalición todavía no se cayó. Y si el proceso económico se sigue desmadrando, atentos, que podemos llegar a tener un gobierno de supuesta unidad nacional, integrada por muchos de los que hoy van a votar el Senado, ¿para qué? Para salvar el acuerdo con el Fondo Monetario, salvar el ajuste y ayudar a que este gobierno llegue en ruinas, pero como pueda, hasta octubre. Naturalmente golpeando a los trabajadores. Ojo, ojo. Yo creo que el problema... Se está discutiendo una unidad nacional falsa y que en última instancia busca salvar este esquema económico ruinoso, agotado, a costa de los trabajadores. Ayer vimos al presidente Macri ahí hablando en el Día del Ejército con las Fuerzas Armadas, amenazando que nosotros va a colocar a las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior. Primero que controle el dólar. A ver, estamos hablando de Fuerzas Armadas, de Seguridad Interior, de orden, cuando no puede ordenar los elementos más básicos de la economía y golpeando de esa manera al mundo del trabajo. Por favor. Es que la ideología neoliberal es esta. No, luego ocurre lo siguiente. Es que en realidad de fondo... Luego ocurre lo siguiente, es una sola cosa que tenía que querer Manuel Lachate de Ejo. El desgobierno es evidente. El FMI le planteó que tiene que reducir el déficit fiscal. Un ministro pidió que le aumenten las retenciones al campo. Y el gobierno dijo, no, yo no puedo, porque rompo mis relaciones con la sociedad rural. Entonces, quiere bajar el déficit fiscal y no va a tocar un peso de retenciones. Cuando los socios, cuando sus socios del campo le pidieron que deje intactas, que no aumenten las retenciones, en cinco minutos le dijo que sí. Cuando los estatales o los maestros reclaman aumento de sueldo, la respuesta del gobierno es el 12% de aumento anual para una inflación del 30%. Los jefes políticos de los bloques de la oposición, incluyendo a varios de los senadores que hoy van a votar, avalaron que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso. Eso es un error. Bueno, no solo es un error. Es decir, la tendencia a un despotismo político, todo esto que señalaba acá, está avalada por el grueso de la oposición. Creo que se han dado cuenta que no se puede aprobar al libro cerrado lo que viene, porque es un problema de fondo muy grave. No, no, por supuesto. Estás matando a un juzgado. Acá vuela un fantasma, que es el fantasma de la reacción popular frente a todo lo que está ocurriendo. Sí, lo de diciembre fue eso. Vos señalabas, ¿no es cierto?, los hechos de diciembre del 2001 y todo lo demás. Pero generalmente se ve la reacción popular como expresión de una situación convulsiva, pero no se ven el carácter absolutamente violento y despótico que tienen las decisiones de un Estado que luego provocan una reacción popular. Por ejemplo, ¿cómo calificar a la decisión de llevar el dólar de 20 a 25 y quitarle a cada trabajador un mes de sueldo? 19. Ese es un acto de violencia económica y política... Ese peso no te olvides, 19. 19. Es un acto de violencia económica y política absolutamente inusitado. Entonces, el problema, cuando uno ve estos alertas de que, digamos, hay un gobierno que lleva adelante esto, una oposición que de una u otra manera acompaña en nombre de una falsa gobernabilidad que no existe, porque este gobierno no puede controlar nada, acompaña esas medidas de ajuste, bueno, esto destaca el lugar que tiene que ocupar el movimiento obrero en esta crisis.